Evangelio de hoy miércoles 13 de julio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy Jesús se reconoce como Hijo de Dios al llamar a Dios Padre y le agradece porque siembra en nuestros corazones su amor. Cuidemos nuestro corazón de la envidia, la pereza, el odio. Jesús nos enseña y nos pone el ejemplo cumpliendo con amor los mandamientos. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana.